Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vlog de un viajecito, de una semana, bueno, viejecito Estamos en la misma ciudad, pero bueno, estamos de descanso, unos días para desconectar mientras nos pinta la casa, que eso también, tenéis un vídeo sobre ello, así que nada, a descansar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Nos hemos tenido que bajar? Sí, y luego el ascensor está un poquito mal señalizado también, porque no se ve muy bien dónde está ¿Pone ascensor? Sí, el mando del garaje No se sabe cuál es el número que tiene Ya varios números, yo le he dado al 1 y he aguantado y se ha abierto la puerta O sea, hay que aguantar un poquito porque pulsando una vez no furula Bueno, pues ya estamos en la casa y os la voy a enseñar, ahí está liado todo y están por medio mis familiares Hola, pero bueno, pero bueno, voy a enseñar Esta es la puerta, obviamente, la entradita y el salón Hola, family Pecholobo, te pondré algo ahí Este es el salón, con sus sillas, el comedor y la cocina Y por aquí salimos al balconcito, que yo ya me veo desayunando ahí por las mañanas Volvemos a la entrada, que aquí está el pasillo Aquí está un aseo con ducha Esta habitación para dos, que aquí también el sofá es sofá cama Un aseo con bañera Y la habitación de matrimonio, obviamente, con su almario Y las dos ventanas, tanto esta como la de la habitación, dan al balconcito Está muy, muy guay, la verdad, las cosas como son, que la casa está muy guay Bueno, pues nos hemos puesto el bañador Y nos vamos a la cocina Ahora obviamente la grabamos Bueno chicos, pues vamos a cenar Y os voy a enseñar la cena Yo, mi platito, y mi platito Y ellos, esos platitos y eso Vamos a cenar Y mi agua, importante Buenos días chicos Menuda cara de sueño tengo Nada, bueno Las camas pues no son gran cosa Que es que os digo Lo noto el cuerpo En fin Vamos a salir mi padre y yo Para hacer compras Porque trajimos lo justo y necesario para esta semana Trajimos lo de ayer Y lo justo y necesario Entonces vamos a ir a comprar Y de paso vamos a ir a ver a los pintores A ver si les hace falta algo Nos vamos a dar una vueltecita Ya es el portero Quieren salir no sé a dónde Al parque Pero quieren salir un poquito Música 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 Síguiste Espérate que me está posando y todo ella Ahí Divina, ¿eh? Estamos jugando A Superviviente Vamos ganando nosotros Bueno, pues hoy es martes No lo habréis notado Son las cinco y media de la tarde Y vamos a la piscina Esta mañana Esta mañana no he acabado nada Básicamente Porque hemos estado Sin hacer nada Yo he hecho unos deberes que me ha mandado la psicóloga Unos ejercicios Y... Y ya está Hemos comido Nos hemos pegado una mini siesta, la sister y yo Él ha jugado Y ahora bajamos a la piscina Ese ha sido Nuestro día hasta este momento Así que ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a jugar ¡Armíruz! Nos vamos a dormir ya Son las doce Y tenemos un sueño La verdad es que la piscina Piscina y playa Sabéis que cada uno es un montón Así que nos vamos a dormir ya Y el espejo está un poquito sucio Si no me acabo de dar cuenta Bueno, chicos Pues ya estamos A miércoles Nada, nos hemos levantado Todo y siempre ¿No? Hemos desayunado Yo he hecho mi ejercicio Y bueno, ahora estamos en la cama Pasando el tiempo Básicamente ¡Ah! ¡Ah! El que amarillo se ve Ahora me lo como yo Y todo así Nada, luego comeremos Y nos bajaremos a la piscina Bueno, pues Hoy estábamos cansados La piscina Y nos vamos a bajar aquí Que había como un paseíto Y el niño está tirando Petardos Así que Vamos a pasar aquí un ratito Y luego ya para casa ¿Verdad? Sí, venga Vamos a verlo en directo Pensé que me voy a alejar Para que no nos den ¿Qué obra de arte he hecho? Si de que yo Ah, bueno ¿Tú de qué? La señora Pupé Es que yo prefiero Estamos en la cama En chiquilla Señora pirotécnica Podés comenzar la mascletad Se va a dar un bañito Y se va a poner una bolita Verde ¿Estás a hichar con agua verde? Sí Vamos a jugar Ya lo tenemos todo listo Es esta Pequeña Mientras mis padres Pues ven El sálvame Que mi madre quiere El sálvame En fin Sin comentarios Buenos días Hoy tengo La reunión de psicólogo Y nutricionista En el hospital Así que mi padre Que está aquí Me va a llevar Así que nos vamos ya Y a pasar Dos horas Un poquito aburridas Bueno pues ya estoy aquí En casa He ido a irme con A comprar unas cosas Que hacían falta Y me han dado esto En el hospital Que es para Aumentar la capacidad Pulmonar Así que nada Vamos ahora a comer Hola Hola ¿Nos vamos a la piscina? ¿Es pequeño? Pesado Pesado ¿Es sister? No, pesado Pesado Sí ¿Vamos a la piscina? Sí Toma Eri Hola ¿Ando? A la piscina Sister Hola Ya hemos llegado a la piscina Hace un ratito Ya nos hemos cambiado Pero ya lo tengo casi seco Así que nada Ahora nos estaremos pasando el rato A lo mejor nos podemos jugar algún juego O ya miraremos a ver qué hacemos Y hoy toca a Supervivientes Que nos gusta mucho A los cuatro Sin contar a mi padre Al pequeño A mi madre A mi hermana Y a mí Así que veremos esta noche eso Bueno, pues vamos a dormir ya Oli sister Pequeño Oli Pues no estamos a dormir ya Mañana es el último día Bueno, hoy la primera última noche Mañana es el último día entero Buenas noches Adiós Esto estaba grabando Estaba diciendo que Mi padre y yo nos vamos a ir a casa A llevar un par de cosas Para que mañana No llevemos tantas cosas de vuelta En fin Ya hemos llegado a casa Ya me he cambiado Y he hecho la comida Y bueno, pues antes de poner a cargar el móvil Y sentarnos a comer Quería, bueno, pues comentaros sobre Que ya habíamos llegado Y todas esas cositas Hoy nos vamos solis a la piscina Sí La sister nos ha abandonado Mala persona No quiere venir Vamos a jugar de nuevo al juego de Harry Potter Pero reconocemos que nos lo inventamos un poco O sea, este libro, este juego es súper, súper complicado de jugar De entender en el libro de instrucciones Así que hacemos nuestra propia versión mezcladita, ¿verdad? Sí Vamos a echar mi bola Que es azul y blanca Y la va a usar, luego le doy Pero la he hecho yo No creo que haga un gran cambio de color Pero Sí que suelta azúcar Y verde puede ser Ahora la mezcla Ya Bueno, pues ya nos vamos a dormir Mañana nos levantamos pronto Porque ya nos vamos Así que son los últimos minutitos Y la última vez que dormimos Que no es nuestra cama Bueno, él sí que dormía en su cama Porque se la trae a cuesta Porque se la trae a cuesta Es de estas hinchables Y se la trajimos Para que durmiera con nosotras en vez de dormir en el sofá Vamos a dormir mañana en nuestra cama Sí, pero en mi móvil Buenas noches Bueno, chicos Pues voy a hacer una última revisión Porque ya nos vamos Ya nos tenemos todo listo Y... Y nos vamos a casita que... Que ya toca Y la verdad Hay ciertas ganas Porque las camas guardas Nunca... La cama de una... Siempre es mejor Pues nos vamos Dios es Ya se nos ha acabado las... Las vacaciones Bueno, no Las vacaciones Una semana, ¿eh? Sí, ya estamos Nos vamos a casita Que nos queda trabajo Porque Ana está pintando Mientras hemos estado aquí Y queda faena Hasta luego Y bueno, hasta aquí el vlog de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activar la campanita Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes El capítulo no son guapas Y que aquí todos los domingos A partir de las seis y media Adiós ¡Gracias!